Oye, Eddie, ya que hiciste un paréntesis, te manda decir algo el maestro Zenense Ferino, porque sabemos que está celebrando. Escucha, por favor. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte. El día que vino a chiste, que viejol, nacieron todas las flores, y en la fila del bautismo, cantaron por mi Señor. Oye, ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció. Le mando a telemañana, dirá que ya amaneció. Felicidades, aquí te mando un clavel, una flor con su hermosura, mochate con el pastel, ¿te lo pides sin censura? Me mocho con el pastel, y con todo lo que te puedas imaginar más en él, porque te quiero mucho, te mando un abrazo, y te extrañaba. Yo dije, ¿dónde anda, dónde anda, dónde anda? Y el poderte ver, la verdad es que es un gusto, y escucharte, y siempre con esa energía tan bella que tienes. Y sabes que te quiero mucho, igual que a Vicente, a Meme, a todo el equipo de Sin Censura, a la gente que hace también mucho en Chicago, porque creo que también es bien importante siempre reconocer, y aquí en México, a toda la gente que a veces no sale en cámara, y que hace posible esto, y por supuesto que a la audiencia, que fue hermoso todo lo que han hecho por mí, y a toda la gente que mandó, de alguna manera, un video y una felicitación, así como en este caso a ustedes. Los amo y los adoro, me llenaron de amor como me llenan todos los días, o sea que prácticamente me siento cumpleañero todos los días. Muchas gracias, de verdad, los quiero muchísimo, gracias. Claro que sí, mi querido Eddie, felicidades, nos da mucho gusto celebrar contigo.